Mundo tóxico, el oxígeno se acaba Y yo te oxidao fumando marihuana Te he tirado, me quedo en la cama Colocao con esta mente insana Nadie me salva, quiere saldar mis deudas Pero analmeucas, ni deupot ¿Quieres ayudar? Pues al de gas, al de boicot Sokunoibos, un robot sometido a control No te gusta el cuento, pues pasa la página Pero son todas iguales, mira que lástima Si tienes algo dentro, pues imagina No todos son los bares en busca de vaginas Ni tener un musta, ni la casa con piscina Todos van de guta y antes nadie los conocía Sois igual de putas que la policía Solo falta poner multas por vivir el día a día Hijo de la luna, mi padre no es el sol Perfume sagrado, fumatelo No existe la cura para tanto robot Viven engañados, díselo Con tanta laguna estoy fuera de control Párpados cerrados, pero dándole otro calo No muevo kilos, pero si los engordo Estoy a bordo de un barco sin rumbo Muchos se creen Rambo, pero rápido dicen me rindo Yo si oigo ocho grito bingo No quiero tu alto rango, ni proclamar tu rito Es absurdo que vaciles con el micro Mi tono no se le adecuado, estoy harto de todos De chaval, era un poco loco Tímido, pero me comía mucho el coco Los que te los caco ¿Quién son los malos? Los hombres de Paco Controlando el tráfico Final trágico por culpa del perico Yo peco, pero tú cierra el pico Nunca me meto, tengo limpio los ticos Soy de los pocos que quedan en el distrito Como un comecoco que te come el orificio Vivo maldecido entre estos edificios Escribo complacido entre mis delirios Entre mis delirios Entre mis delirios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!